Todo el mundo inteligente entiende a Vox. Voy a titular este vídeo que se me ha ocurrido ahora y quiero pensar que... que... bueno, quiero pensar... Los periodistas de los medios de comunicación... Voy a meterme otra vez con Julia Otero. Son inteligentes, en serio. ¿Hay alguna neurona? Bueno, ya sé que es feminista. Las feministas, como lo que dije el otro día en el vídeo de Johnny Depp, veed este vídeo para que veáis lo que opinan las feministas. Bueno, las feministas para ser feministas no tienen neuronas. Una mujer que fuese inteligente, pues no es feminista. ¿Y qué es una feminista? Irene Montero. ¿En qué se califica Irene Montero? Pues es una mujer que no tiene ni estudios, ni trabajo y que ha llegado a ser lo que es por ser la concubina de... ¿No? En serio, esto es el ejemplo que quieren poner las feministas para decir que ellas son iguales a... O sea, tú eres algo porque te acuestas con... O sea, estás intentando reconocer la igualdad de las mujeres. O sea, estás diciendo que las mujeres sois capaces de hacer lo mismo que los hombres y tú llegas a tu cargo porque te acuestas, te metes con alguien en la cama. Todo lo contrario, ¿no? O sea, mi feminista es Rocío Monasterio. ¿Rocío Monasterio es arquitecta por acostarse con Espinosa de los Monteros? Pues no. Es arquitecta porque ha estudiado arquitectura. Irene Montero es ministra del Gobierno de España por sus grandes estudios y trayectoria profesional. Pues mira... Bueno, íbamos a hablar de... Mira, Irene Montero, Vox... Podemos... Feministas Julia Otero. Menudo pérdida de ideas. Que he hecho a ver si lo... Madejo, hago el ovillo y saco el hilo y os pongo bien. Vamos a ver. Bueno, ya... Partiendo de que yo soy Asperger, que esta es una particularidad y peculiaridad que tengo... Hay gente que nos llama tontos, pero... Es que pensamos diferente. Bien. Pensamos diferente, ¿qué quiere decir esto? Que... Que, bueno, siendo Asperger, igual yo soy capaz de... No es que sea tonto. Como la gente nos trata de tontos, es que... Ah, Otis está tonto. No. Vemos la realidad de otra forma diferente. Yo, en serio, cuando oigo a Iván Espinosa los Monteros, a García Gallardo, a Bascal, a Ortega Smith, es que cual... Yo oigo las cosas y las entiendo. Viene Julia Otero y no. Y la de... Maricar... Juan... No, pero hay otra. La del... Microespacio este de... Somos humanos. Pero como no entiendes, es que todo el mundo comprende que en España funcionaría mucho mejor y tendríamos que pagar mucho menos impuestos. La gente pobre si quitasen 17 gobiernos. Es que esto no hay que pensarlo mucho. Todo el mundo entiende lo que dijo García Gallardo el otro día. A una señora que va en silla de ruedas. Te voy a tratar como una persona normal. Porque eres una persona normal. No me importa que vayas en silla de ruedas porque no te considero minusválida ni te considero diferente. Te voy a tratar igual. Y aunque los demás te hagan victimismo y te traten diferente, yo te pregunto, ¿cómo quieres que te trate? Como una persona normal. Y viene Julia Otero y la otra armando escándalo, haciendo sangre. ¡Ay, qué malo es Vox! Y yo diría, ¿pero tú eres periodista profesional? ¿En serio? ¿Has estudiado periodismo? Julia Otero, ¿entiende a veras? Y la del microespacio este de la... de Somos Humanos. ¿En serio? Es que el más tonto del mundo entiende las palabras que ha dicho Vox. Entonces hay dos tipos de personas llamadas periodistas, que se llaman periodistas... No sé en qué facultad estudiaría Julia Otero, pero es que... Hay veces que a mí la gente no me parece periodista. Y digo, bueno, vamos a pensar que... Que no ha llegado a la radio por feminismo, sino que ha llegado por... Y digo, vamos a ver. Tú puedes ser progre, periodista progre, de izquierdas, podemita, de... Lo que ha cagado a los animales o humanos. Porque igual ya está prohibido utilizar estas palabras en YouTube. Vale, y criticas a Vox. Podemos te parece que todo que hace... ¡Oh, qué bien! Lo que acaba de hacer de la mujer, la imagen que da el feminismo, ¡oh, es buenísima! Pero Vox es malo. Tú eres progre. Hay dos personas que critican a Vox. Los progres de izquierdas Podemos y la gente votante del PP. Que también se aprovecha ahí para que me voten a mí y critico a la otra. ¿Por qué le critico? Porque diga cosas mal. Es que son nazis. Vamos a ver. Si lo dije... Ojo, tenéis el vídeo. Se llama García Gallardo. Si es que tampoco hay que... ¿Qué dijo García Gallardo? Yo lo entendí. ¿Qué dice Vox de las comunidades autónomas? Vamos a ayudar... Es que... ¡Uy, qué malo es Vox! Vox, extrema derecha, Vox, nazi... ¿Qué dice Vox? Vamos a ayudar a la gente pobre. ¿Qué dices? Coño, este es el mensaje del PSOE. Vamos a ayudar a los obreros. ¿Qué dice Sánchez de los obreros? De los camioneros que dicen... No queremos trabajar perdiendo dinero. Porque ya hemos trabajado con una mierda de sueldo. Ver los vídeos de la huelga de camioneros. Hemos trabajado no ganando nada. Y ya trabajar a pérdidas, o sea, pagar el diésel más caro. Y entonces ya sacar el camión me cuesta dinero a mí, de mi bolsillo, de mis ahorros, poner dinero... Esto no lo entendía Julia Otero porque ya nunca ha puesto dinero en su bolsillo para trabajar. Ella no va a la radio y dice... ¡Toma, Onda, cero! ¡Mil euros! Te voy a dar o cien euros al mes. No, lo que te da a ti, Julia Otero, es que ya sé que eres feminista. Y las feministas, pues no. Bueno, normalmente, Onda Cero te paga a ti a fin de mes, pues vamos a decir, mil euros. Seguro igual que te paga dos mil. Pero es lo mismo. Onda Cero Radio te paga a ti por ir a aire de trabajar. O aunque no vayas porque hayas estado de baja por lo que haces. Te suele pagar la radio, te paga a ti. No es que tú vayas a la radio y digas, mira, yo vengo aquí todas las semanas y voy a pagar al mes, yo, Julia Otero, de mi bolsillo, de mis ahorros, voy a darle a Onda Cero 200 euros al mes. Pues esto, Julia Otero, es lo que han hecho los camioneros en España. Que no entendía, es que cuando hizo el debate tuve que mandar un tuit, un tuit no, fue un whatsapp, bueno, fue un tuit, me da igual, explicándole qué era trabajar a pérdidas porque ya ni Elizabeth ni sabía qué es esto. Hablan de gente pobre cuando ya son ricas, o sea, es como si la ministra de Igualdad critica a las mujeres que han llegado. La imagen de las mujeres que tenemos es porque se han acostado con el jefe. Que hable esto, que lo critique Rocío Monasterio, me parece bien porque ya no se ha acostado con nadie para llegar a su cargo. O sea, en España tenemos dos tipos de mujeres. Las profesionales que han estudiado una profesión, que son válidas por sí mismas, y son iguales que los hombres, bueno, ¿criticas que no te den las mismas oportunidades? Perfecto. Y las que solo llegan al ministerio o ostentar el cargo que sea porque se han acostado con el jefe. Bueno, y claro, pues el intelecto de esta gente no da más de sí, y entonces cuando dice una persona que va a tratar a otra igual, armamos un escándalo. Y tú puedes armar escándalo porque eres del PP y quieres criticar para que no voten a Vox, porque sabes que Vox te dice la verdad y entonces, como dice, no se anda con... En medio, intentando quedar bien con todo el mundo, dice la verdad, o sea, pues le criticas para que no lo voten. Y los progres, pues le critican. Que esto puede... O sea, cualquier gente normal, dices, bueno, la gente normal no piensa y no entiende. La comprensión lectora en España está muy mal. Pero dices, joder, una periodista como Julia Otero, que habrá estudiado, por lo menos en mi época, eran cinco años de facultad, comprensión lectora. Si es que no hay que ir muy lejos para entender que García Gallardo dice, te voy a tratar como una persona normal. Joder, ¿dónde está el nazismo? Y la del espacio de las... ¿Qué es que no me acuerdo? De las cinco, el Somos Humanos. ¿Dónde está el nazismo de decir, te voy a tratar igual? ¿Dónde está lo malo de decir, camioneros, os voy a ayudar? ¿Dónde está lo malo de decir, estamos con la gente pobre, que no queremos que la... Y tú, sin embargo, hay que pagar impuestos. ¿Pero por qué hay que pagar impuestos? Es que Sanidad y Educación... No, 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 perdona. ¿Vale? Voy a pagar solo impuestos para Sanidad y Educación y no voy a contribuir de mi sueldo de automóvil... No, no, a los 17 gobiernos de España. Que se mantenga. Que, vale, que no se pueden quitar las 17 gobiernos autónomas. Pero cero impuestos. O sea, que nadie pague ni a la Junta de donde sea, ni a la Diputación. Ningún impuesto. Es que no cobren. Que den servicios, pero que no cobren. Y que los que vayan ahí a trabajar, pues que lo hagan por, como decía este del PP, el Pablo, por vocación de servicio público. Si quiere mantener la... Claro, no, es que yo quiero estar en mi cargo cobrando. O sea, tú estás en la radio cobrando. Y el... Claro, pero ¿quién paga? Tú estás en la radio pro... Y cobras, pues porque es privada. Vale. Pero si fuera pública te pagaba yo. Yo, de mis impuestos autónomos pago yo. O sea, te pagan periodistas para que digan bobadas en la SER. No, en la SER no. En Radio Nacional España, por ejemplo. O en Televisión Española. O sea, me estás quitando a mí, camionero, de mis 500 euros al mes 300 para pagar a uno que está diciendo bobadas en la radio a favor del gobierno. O al señor Tezanas, para el CIS. O pagando al presidente de la Comunidad Autónoma, que me da igual. Vale, pues yo no quiero pagar todos estos impuestos. Vale. Mis impuestos, sanidad y educación, no pago más. Al que tiene mucho dinero y se lo paga a otro, pues no ve la realidad. Esto es lo que pasa a Julio Otero y a toda esta gente que es de izquierda, son muy progre, pero que luego recibe mucho dinero a fin de mes. Para ser de izquierda, si votante socialista, y para ser socialista, presidente de España, tendrías que tener un sueldo de 600 euros al mes. Y mantener cuatro hijos, o cuatro miembros de familia, con ese sueldo. Y si vienes que no puedes, hablar entonces ya con propiedad y conocimiento de la causa de subir impuestos o no. Y a ver si sobraban 17 gobiernos autonómicos, que pagamos de más, porque tú, yo, autónomo... Tú, Julio Otero, ¿qué vas a pagar? Pero los autónomos pagamos de nuestro sueldo los 17 presidentes. ¿Por qué tengo yo que pagar el sueldo de 17 presidentes? Y 17 equipos de ministros. ¿Por qué yo? Claro, luego, en Inglaterra, o no sé dónde, cuotas, 50 euros a la seguridad social. Hay sitios que no tienen. Bueno, tampoco tienen sanidad ciego que hacer. En España, 300, de lo que no es subir a 400. Claro, porque tengo que pagar yo. Bueno, yo creo que el vídeo de hoy ha quedado muy largo. Otro día hablamos más. ¡Gracias! ¡Gracias!